El Capitán Murphy deberá detener a un narcotraficante y para hacerlo, contará con un avión de última tecnología y un gran piloto. ¿Crees que alguien se llevará este aparato de paseo? Hay muchas pistas desiertas en esta área. No nos encontrarán. El Okla perdió contacto con el avión del Teniente Carter. Enemigo invisible. Este domingo a las 17.30 horas en Especial de Cine por el 13.